Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Girotti se prepara para darle desde los 12 pasos. Viene el disparo, gol. Gol, que bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Tiró, palo, increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahí está el encargado del segundo penal. Se adelanta, fuera. El remate se va, desviado. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va, se adelanta. Gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Se prepara para el tercer penal. Tiró. ¡Oh, qué mal le pegó a la pelota, pelota desviada! Puede ponerse dos goles arriba si convierte. Se adelanta. Ahora están dos goles arriba. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Flamengo. Flamengo. Consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales. Por favor.